Acompáñanos a recorrer la Expo Alimentaria 2024 en la Fira de Barcelona y probemos juntos las delicias que nos van a preparar nuestros amigos de Gallina Blanca hay muchísimas cosas que probar como estas empanadas de coquets comida asiática Oriental Juntong y esto está muy interesante que es un huevo, es como una proteína postre sin azúcar, sin lactosa, sin absolutamente nada pero está bastante buena y no podía faltar el dulce de leche Mardel, que la verdad yo creo que es el que mejor sabe tenemos muchísimas bebidas latinoamericanas estos de Ajinomoto que están poniendo unas sopas instantáneas, la verdad se ven bastante buenas y pudimos probar también unas giosas y la verdad es que todo está súper súper bueno, de Asha Food Manufacturer y terminamos con uno de los imprescindibles de cada año de Caldoneto, estas paellas que la verdad están increíbles hechas todas al momento en unas enormes paelleras vean nada más, todo eso es lo que podemos encontrar aquí ponemos un poquito de pollo al carbón portugués y chuches y dulces de todas partes del mundo dulces italianos, vean nada más estos cannoli de Naldoni Dolciara y vamos a probar un poquillo wow, la verdad es que está espectacular son unos dulces bastante novedosos síguenos en Estilo BCN Magazine así